¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Un momento! ¡Corte! ¿Pais? ¿Es una película del oeste y arrojan pais? Oye, yo solo soy el asistente de director. El director quería pais y trajimos pais. ¿Quién dirige esta cosa? Exijo hablar con él en este momento. ¡Se solicita el director en el set! No hay películas del oeste con pais. Además, los pais no son para arrojarse. Ah, hola, Nerval. Los pais son para comerse. ¿Y dónde está el director? Oh, yo soy... Mi primera película del oeste y el director recién salió de la escuela de cine. No tiene nada de experiencia. Bueno, en realidad, Garfield... No puedo trabajar así. ¿Dónde está el director? Señor, estamos listos para la siguiente toma cuando nos indiquen. ¿Tú? ¿Tú eres el director? Eso creo. Renunciamos. ¡Oigan, esperen! ¿No quieren oír mi nuevo concepto para la película? ¿Incluye a la estrella enviando al director a Abu Dhabi? Estuve pensando. Las películas del oeste son anticuadas. Tal vez sea porque ocurren en el pasado, Nerval. ¡Exacto! Así que decidí añadir cosas que atraigan al público de hoy, como... ¡Zombies! ¿Dónde están mis zombies? ¡Qué es el zombie, el set! Y... ¡Guerreros ninja! ¿Dónde están mis ninjas? ¡Ninjas, vengan! ¡No son grandiosos! ¿No sabes cuántas audiciones tuve que hacer para encontrar a estos? Nerval. ¿Y el contrato? ¿Sabes lo difícil que es negociar con guerreros ninja? ¡Su agente es un samurái! Pero valió la pena. Estos sujetos no le temen a nada. De acuerdo, le temen a los zombies. Pero bueno, ¿quién no? Garfield, si tú y Udi salen en mi película, prometo no molestarlos en... 12 semanas. 8 semanas incluyendo repeticiones. Bueno, ahora iremos a cambiarnos. Disculpe. Voy a tener algún diálogo en la película o solo saldrá siendo... Así, ¿no? Oye, si no te gusta, la industria está llena de zombies sin empleo. ¿Ya llegó la rata con la guitarra? Ajá. Afinada y lista para todo. ¡Atención, actores! Y los que no están afiliados. ¡Todos desde el principio! La leyenda del barranco brillante. Escena uno, toma uno. No luces, cámara y... No luces, cámara y... ¡Apción! Tomen asiento mientras yo les cuento sobre un pueblo en desesperación. En este pueblo había un sheriff muy torpe, ignorante del crimen a su alrededor. ¡Alto ahí! ¡No tires basura! ¡Auxilio! ¡La banda del bigote acaba de robar el banco! ¡Socorro! ¡La banda del bigote acaba de robar una joyería! ¡No tires el chicle en la calle! ¡Auxilio! ¡La banda del bigote acaba de robar la tienda de yogurte helado! ¡Todos tienen que escucharme! ¡Soy el sheriff y tengo una placa muy bonita! Vaya, si yo fuera el sheriff, acabaría con el crimen y la ilegalidad. El pueblo está sufriendo una ola de crímenes. Me tiene sin cuidado. No es mi problema. ¡Ayuda! ¡La banda del bigote acaba de robar mi pincería! ¡Suficiente! ¡Ya fueron demasiado lejos! Todos en el pueblo estaban molestos. Alguien a esa banda tenía que parar. Pidieron al alcalde despedir a este sheriff y poner a otro en su lugar. ¡Por favor, señor alcalde, no me despida! ¡Me encanta ser el sheriff! ¡Me encanta usar mi uniforme de sheriff! ¡Se lo suplico! ¡Deme otra oportunidad! ¡Ya le dimos otra oportunidad! ¡Entonces deme otra oportunidad! ¡Por favor, es todo lo que le pido! ¡Cumpla con su deber, alcalde! La banda del bigote ya ha robado ocho bancos, unas tres joyerías y es el local de la esquina donde venden yogur helado. Me parece que aún no han robado sus comercios, Dr. Whipple. ¡Lo harán! ¡Soy el hombre más rico del pueblo! ¡Solo es cuestión de tiempo! ¡Prepárese, está a punto de entrar! Vaya, ya era tiempo. Lo siento, sheriff Gorman. ¡Está despeñido! ¡No pensé que me llegara a pasar! ¡Y yo sé quién puede reemplazarlo! ¡Un nuevo sheriff y dos oficiales! ¡Clyde! ¡Él es Clyde! ¡Él y sus hombres serán buenos haciendo cumplir la ley! ¡Apuesto a que sí, pero ya contraté a otra persona! ¡Arbucol! ¿Cómo está, señor alcalde? ¡No! Es un honor que me nombrara sheriff. Atraparé a esa banda buena para nada. Quiero presentarle a mis oficiales. ¿Entren, oficiales? ¿Qué tal, compañeros? ¿Vas a nombrar a un gato y a un perro como oficiales? Mejor contrata a mis hombres. ¡Cálmese, Dr. Whipple! ¡Ya le di el trabajo a Arbucol! Si él y sus mascotas no atrapan a la banda del bigote, le daré a sus hombres una oportunidad. Casi le puedo asegurar que no atraparán a la banda del bigote. ¿Verdad, compás? ¡Sí, señor! ¿Te mostraré el lugar, Sheriff John? Necesitas la combinación de la caja fuerte con los documentos. Tenemos que hacer que despidan al nuevo sheriff para que lo reemplace si yo obtenga acceso a la caja fuerte. ¿Por qué? ¿Qué hay adentro, señor? Luego te digo. Por ahora quiero que salgan y causen un gran alboroto. ¿Será con gusto, señor? ¡Somos buenos caracos! Muy bien. Aquí es donde entra Arlín. Hola, Garfield. O debo decir, oficial Garfield. ¿Qué tal, señorita Arlín? Traje tu almuerzo. Es más, preparé tu platillo favorito. Comida. Siempre eres tan amable conmigo, señorita Arlín. Allá en la colina se formaba una estampida. Más cabezas de ganado de las que has visto en tu vida. Nada evitaría que llegaran al pueblo. Nada excepto un gato y un perro. Por mis barbas, ¿qué sucede? ¿Qué es ese ruido? ¡Es una estampida! ¡Es una estampida! Eh, eh... Ja, ja... He, ora niet! No! He, ora niet! I겠, o barbacoa to ba anasien! Te yet, o barbacoa ante va a naaseren! Ien, whom are you going to? ¡Narfiel! ¡Todas las vacas se dirigen al banco! O todas tienen tarjetas de débito, o tenemos una estampida en nuestras manos ¡Bien! ¡Es tu turno! ¡Tú eres el Sheriff Sheriff! ¡Haz algo para detenerlas pronto! ¿Detenerlas? ¿Pero cómo las...? ¿Alto? ¡Las vacas aplastarán al Sheriff Yon! No si su... ¿Línea? No si su fiel oficial puede evitarlo No si su fiel oficial puede evitarlo ¡Eso es estupendo! Este carril es para dar vuelta a la izquierda ¡Edgar! ¿Recuerdas cuando decidí que fuéramos veganos? Sí, la recuerdo Ahora decidí que nos olvidemos de eso A partir de ahora, solo habrá carne en esta casa ¡Eso es el que 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 es hamburgueserías todos los habitantes estaban agradecidos excepto dog whipple que a sus secuaces bien quiero un acercamiento de whipple cuando diga su siguiente línea todo esto es necesario para abrir la caja fuerte en la oficina del sheriff que tiene adentro que es tan importante doc un mapa un mapa sea un cañón donde todos de oro ese mapa debe ser mío y pues ya del cañón y hablamos perfecto bien más veloz nermal dirige una película del oeste john es el sheriff y garfield y odys son sus oficiales pero tal vez no por mucho el malvado dog whipple quiere que los despidan y reemplazarlos con sus secuaces todo es parte de su plan para llenarse los bolsillos de oro y no sólo un poco de oro sino un cañón repleto de oro no puedo esperar a ver cómo lo conseguirá esto no es un cortometraje esta vez sí necesito actores todos me siguen ya soy como inarritu cómo crees que vaya la filmación es quick no lo sé creo que le falta algo sí tienes razón necesita algo emocionante y pronto algo ruidoso no tan ruidoso qué estás haciendo aprendo mis líneas puedo hacerlo con acento si quiere y le dije puedes creerlo la señora caldero ganó un premio emi pero yo no sé que te mereces un hogar fiel se acabó la hora de la comida los necesitan el set está bien hora de trabajar ya voy señor me reporto podemos hacer la escena donde hablamos del gran cañón dorado y qué cosa es el cañón dorado muchos cuentan la historia de un hombre que encontró un cañón se dice que había oro hasta en el más pequeño rincón solo un hombre encontró el cañón y no quería compartir pues quería cada pepita de oro para sí algo lo hizo huir con miedo algo lo aterrorizó regresó con las manos vacías y sobre el oro nunca habló solo al sheriff le contó y le dio el mapa para llegar ese sheriff lo guardó y nunca más lo volví a sacar la combinación es tres a la derecha cuatro al otro lado luego me doy la vuelta me regreso puedo recordar eso que guardamos en la caja registros de archivos viejos cosas sin importancia acepto por este mapa es el mapa hacia el cañón dorado cañón dorado el lugar que está repleto de oro no sabía que de verdad existiera tal vez exista o tal vez no pero el alcalde anterior me dijo a mí que el mapa jamás debe caer en manos de nadie que desee ir allá y lo dijo porque el alcalde anterior se lo dijo y el alcalde anterior a ese también se lo dijo porque el alcalde anterior se lo... parece que el mapa trae problemas un día tal vez hallemos un uso para él pero por ahora no dejes que caiga en manos de ninguna sabandija cuiden la comisaría oficiales saldré a buscar a los miembros de la banda del bigote tengo una descripción detallada de ellos tienen bigotes nunca lo habría imaginado pónganme atención necesitamos otro sheriff y dos nuevos oficiales no sin bigote de verdad necesitamos otro sheriff este sheriff ya lleva demasiado tiempo solo ha sido el sheriff por 20 minutos ese sheriff no tiene suficiente experiencia en este trabajo el sheriff no está haciendo nada la perversa banda del bigote robó el primer banco nacional y también el segundo banco nacional y luego el tercer banco nacional un momento todavía no roban el tercer banco nacional eso es mañana son buenos pero mejor contrato a otras dos personas para ayudar nos fuimos con tanta prisa que no tuve tiempo de probar el almuerzo que trajiste espero que te guste y tú también puedes comer oficial Lodi y que tenemos aquí espero que sea algo que empiece con L termine con ña y tenga asa en medio no no es lasaña pero traje muchas otras cosas deliciosas tofu ensalada de espinacas con aderezo de yogur sándwich vegetariano con sustituto de queso germen de alfalfa pastel de arroz y de postre más pastel de arroz creí que habías dicho que traerías comida esto es comida comida rica y saludable y después de casarnos casarnos esta comida cocinaré para ti esto tres veces al día tres si es el almuerzo me alegra ya no ser el sheriff por favor trata de dirigir no tengo un papel grande en esta película ni me lo digas al menos no te despidieron en la escena tres debí convertirme en zombie ellos siempre tienen llamado si comes sano perderás eso y pesarás mucho menos sí pero habrá menos de mí para amar tengo que irme ahora te comerás tu almuerzo cierto por supuesto volveré la noche con la escena un corte de costilla hecho completamente de cuajo de soya no puedo esperar ten cuidado esa cosa está entrando en tu boca sígueme iremos por comida de verdad no era secreto que en todo el pueblo había un lugar con la mejor comida si quieres pizza y entretenimiento corre a bitos y busca una silla a veces las cosas se ponían algo rudas y la gente empezaba a pelear Vito puso una regla para entrar por la puerta tus paisa fuera debías dejar hey esa rebanada es mía no es cierto esa es mía había ocho rebanadas y te comiste cuatro no hay nada más bajo que robarte la rebanada de pizza de peperón y con extra queso de otro eso crees ven por ella alto, alto nadie puede pelear dentro del negocio de Vito fuera, fuera y no crucen las puertas batientes nunca más espero que no sea así ¿cómo sirven el postre aquí? espero que la pizza sea disfrutada esperen, bienvenidos a bitos ¿traen algún pie de casualidad? de traerlo ya me lo habría comido ese oficial es muy famoso por su gran amor a la comida italiana sabía que vendría pronto ya sabes qué hacer y si no lo haces contraté a otro secuaz estará aquí en cualquier momento déjenmelo a mí Doc yo me encargo de él después de mi actuación no hemos tenido mucha suerte manchando el nombre del sheriff y sus oficiales sigan con eso tenemos que hacer que los despidan no, no veo el bigote quiero una orden de todo con extra de todo guarnición de todo a un lado y lo mismo para él iré a preparar su cena después de presentar nuestro entretenimiento damas y caballeros bienvenidos a bitos es un honor presentarles nuestra estrella el estilo musical de la bella Kitty Líder y si tú muy cansado estás deja que te cuente más agotado eso que es te vamos a entretener danos la oportunidad de cantar y de bailar ayudar en el sillón ya comienza la función todos aplaudir y si quieres todo olvidar esto has de hacer esta pizza probarás ya lo vas a ver cortinas y luces todos se moverán que tú te diviertas es lo que importa más todos quieren vernos bailar la luz no seguirá si te gusta muéstranos que fuerte aplaudirá nos da gusto ver en esta ocasión solo te decimos disfruta la función ¡Uhú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal, guapo? ¿Puedo sentarme? Me parece que ya lo hiciste soy el oficial Garfield y él es el oficial Odie ya los conozco a ambos espero que les guste lo que hago sí canta muy bonito señorita Kitty por cierto ya estaría nuestra cena ¡Ah! ¡Oh! es el salvaje Bruno el gato más malo de toda la comarca mejor cuídate oficial bienvenido a Vito señores le solicito que deje cualquier pa y que traiga usted a un lado de la puerta por favor estoy buscando el nuevo oficial vine a buscarte gato dicen que eres el comedor más rápido del oeste bueno a veces las personas exageran dicen tonterías y además soy más rápido perdón ¿cómo dices? soy más rápido y vengo a probarlo te desafío a un duelo de comida lasaña a diez pasos acepto Bruno prepárate para tener que comerte tus palabras a diez pasos ¡Wow! Viejo Oeste, la hora de la verdad Garfield es el oficial de este pueblo Pero el villano Doug Whipple no descansará hasta que él y el Sheriff John sean despedidos Whipple contrató a la hermosa Miss Kitty Little para ayudarle a lograr su cometido Y ahora, otro de los secuaces de Whipple, el salvaje Bruno Ha retado a Garfield a un concurso para ver quién es el comedor más rápido del oeste Por favor amigos, nada de apuestas No los dejen entrar, los que se reportan que se anoten en la libreta Llamada para usted, señor No tengo tiempo para llamadas ahora, vamos a filmar el concurso de comida Es a Reggae Pelgueres Hola jefecito Todo va de maravilla en el set, esta va a ser la mejor película que haya ¿Ya la vio? ¿No le gusta? Tienes razón, le falta algo más Trabajaré en ello, adiós ¿No le gustó lo que ha visto hasta ahora? Cree que le falta algo y tiene razón ¿Zombis? Aún estoy buscando una escena para mi zombie y mis ninjas Pague una fortuna por ellos Muy bien amigos y criaturas de toda clase, esta es la escena 33, el duelo de comida de Garfield y el salvaje Bruno Luces, cámara y acción Atención, este es un concurso que determinará quién es el comedor más rápido del oeste Todos sabemos quién va a ganar, seguro será el oficial Garfield Rufus, Rufus, silencio Ahora, recuerden las reglas El perdedor tendrá que mudarse al este y alimentarse de pasas por el resto de su vida En sus marcas, listos, coman Durante una hora comieron lasaña dos gatos, buscando su honor conservar Uno de ellos sería el más rápido del oeste Siempre cuando antes no fuera a explotar ¡Yo podría vencer a los dos con media boca atada a mi espalda! ¡Bruno empieza a rendirse! ¡El ganador, y aún el más rápido del oeste, el oficial Garfield! Garfield, ganaste Comiste 627 lasañas ¿Hay algo más que quieras decir? Sí Oye, Bruno, ¿vas a terminarte eso? ¡Por favor, y por favor, y no meleen en mi restaurante! ¡Díselo a él! ¡Él empezó la pelea! ¡Cuando te ponga las garras encima! ¿Qué tal si discutimos esto pacíficamente? ¡Ahora mira lo que hiciste! Son 7 años de mala suerte ¡Basta, basta! ¡Ay, mi pobre pizzería! ¿Qué es lo que hiciste? ¿Dónde estás? ¡¿Quién apagó las luces?! ¡Ah! ¡Eres mi héroe oficial! Garfield, tengo un regalito para ti. Para mostrar mi gratitud por lo que hacen los hombres de la ley. Está en mi vestidor. Te espero ahí en unos minutos. Disculpe, ¿puedo contarle por qué debemos deshacernos del Sheriff John y sus oficiales? ¿Deshacernos de ellos? Si el oficial Garfield es el héroe más valiente que haya visto. Yo digo que deben darle un aumento. Oye, ¿tuviste suerte? Nada. El pueblo ama al oficial Garfield. Pues tendremos que deshacernos de ellos de otro modo. ¿Zeg? ¿Luke? ¿Seguros que vale la pena? Por supuesto que sí. Dog Whipple nos pagará muy bien cuando encuentre el camino al Cañón Dorado. ¿Cañón Dorado? ¿Alguien trata de hallar el camino al Cañón Dorado? ¡Ja! ¿Ves a esos tres bufones que van por allá, amigo? Creen que van a encontrar el Cañón Dorado. ¿Cañón Dorado? ¿El cañón en el que hay oro en todas partes? ¡Ja, ja, ja! ¡Solo es un vito! No, no lo es. El Cañón Dorado es un lugar real. Eso lo sé bien. Por el simple hecho de que yo soy quien lo encontró. Hace 57 años lo encontré. ¡Ja! Y si alguien lo encuentra de nuevo se llevará una fea sorpresa. Está lleno de lagartijas. ¿Lagartijas? Mi copia del libreto no dice nada de lagartijas. Los actores están improvisando otra vez. ¡Les gusta salirse de mi libreto! ¡Ey! 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 ¡Me dormí a las 4 de la mañana escribiendo esto! ¡No produzcan! ¿Cuál es la siguiente escena? Garfield entra al vestidor de la señorita Kiki. ¡Oh, oh, oh! Y luego viene la gran escena de la diligencia sin control. ¡Me gusta! Pero necesito algo más, vendedor. ¡Ah! ¡Qué serio! ¡Huezos! Cariño, pierdes el tiempo coqueteándole al oficial Garfield. A él le gusta Arlene, la maestra de escuela. No creo que le guste todo sobre ella. ¡Oh, bueno! Oí que no le fascina como cocina. Solo hace comida sana. Y bueno, ya vimos que le gusta comer a él. Que tenga suerte. Señorita Kiki, ¿me pidió que viniera a verla? ¿Sí? ¡Qué desastre! Esto gano por estar en una película del salvaje oeste. Disculpe, afuera me dijeron que el oficial Garfield estaba aquí. Traje su bocadillo para después almorzar. Es un sándwich sano con toda clase de vegetales disfrazadas de carne. Sí, está buscando al oficial. Creo que está en los vestidores. Gracias. ¿Dijo que tenía un regalo para mí? Sí. Me ha inspirado tanto con sus actos tan heroicos que escribí una canción para usted. ¿Una canción? Oh, yo esperaba comida. Entonces le gustará mi canción. Mis ojos ya te encontraron. Yo nunca lo voy a olvidar. El tiempo contigo yo quería pasar. Pues tu mascota quiero ser. Tú me guiaste sin querer. Y para el fin tenerte sé lo que debo hacer. Oh, te haré una marinara. Bolognese haré también. De aquí es el Zara. Nadie lo hará también. Te haré un petuccini. También te haré un pie. Seré tu fiel amiga. Si quieres probar. Ahora, ¿podemos hablar de la caja fuerte en la oficina del sheriff? Hay algo en ella que quisiera... ¿Se encuentra el oficial Garfield? Traje su... No quise interrumpir. ¿Eh? Arlen, espera. No es lo que tú crees. Ay, déjala ir. Trajo comida sana para ti. Yo tengo caneloni. Dile al oficial Garfield que no quiero volver a verlo. Voy a subirme a una diligencia. Y me mudaré a otro pequeño y tranquilo pueblo del oeste. Ay, no hay bigote. Esa banda del bigote ya debe estar a kilómetros de aquí. ¡Señorita Arlen! ¡Señorita Arlen! ¡Espere! ¿La diligencia? ¿Para mudarse a otro pueblo? Tengo que subir a esa diligencia. El oficial Garfield fue a tratar de subir a la diligencia. Mmm, la diligencia. Ese sería el modo perfecto para deshacernos de él. Conozco un atajo para llegar allá antes que él. ¡Hombres! ¡Pónganse sus bigotes! Suba a bordo, señorita. Parece que será mi única pasajera. Partiremos en un minuto. Gracias. Ahora, solo saboteamos la diligencia y no más, oficial Garfield. Sí, pero ¿cómo se sabotea una diligencia? ¡Yo sé! Antes trabajé en una. Los caballos están entrenados para volverse locos cuando haces este sonido. ¡Ey, alto! Se supone que yo debo dirigir la diligencia. ¡Vaya! ¡Mira lo que hiciste, cabeza de chorlito! ¡Sí! ¡El oficial todavía ni se subía! ¡Lo siento! ¡Estupendo! ¡Yo lo escribí! ¡Es demasiado tarde! ¡La diligencia ya partió! ¡Guau! ¡Qué momento tan impresionante! ¡Corte! ¡Denle agua a los caballos! ¿Ahora? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal y nos vemos! Viejo Oeste. Vida en el escenario. Nermal aún dirige su película del oeste y las cosas empiezan a ponerse peligrosas. Ahí los tienen. La diligencia fue saboteada por los secuaces del hombre más villano de los villanos, Doug Whipple. ¿Cómo lograrán salvarse a nuestros héroes? ¿Cómo voy a saberlo? Solo soy el narrador. Sí, sé que han salido en el show de Garfield algunas veces, pero esto es una película del oeste. Además, ustedes no están sindicalizados. La película necesita algo nuevo. Tal vez necesita actores libres. Puede funcionar, está bien. Haré una excepción con ustedes. Y a ustedes, a trabajar. No se les paga por hacer nada. Y a mí. ¡Mí, mí, 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 mí! Sí, aquí. Garfield, prepárate para la gran escena de la diligencia. Precisamente de eso quiero hablarte, Nermal. Soy la estrella de la película. ¿Por qué hago mis escenas de acción? Pues porque queremos realismo, porque queremos autenticidad y porque... ...gastamos tanto dinero en los ninjas que no puedo pagarte un doble. Bueno, ¿qué tal si en vez de que yo arriesgue mi vida, usamos imágenes por computadora? ¿No te has visto al espejo? ¿Sabes lo falso que se ve eso? Sí, tienes razón. Tú ganas. ¡Atención si le echen el bebé! ¡Ustedes también, niñas! Ahora, recuerden, van a ser aplastados por una gran diligencia fuera de control. Nermal, ¿cuál es mi motivación en esta escena? Tu motivación es que corras, porque si no, no tengo actor para la siguiente escena. ¡Cierto! ¡Perfecto! ¡Cámara, acción! ¡Corre, Odie! ¡La alcanzaremos tomando un atajo! ¡Claro que hay un atajo! Esta es una película del oeste. Siempre hay un atajo para todo. Por fortuna, yo siempre cargo mi mapa de atajos. Hay que dar la vuelta en Butran Boulevard. Le preguntaré a alguien dónde queda. Disculpe, ¿sabe dónde está Butran Boulevard? ¡Gracias! ¡Hola, Arlene! ¿Sales de viaje? ¡Suena divertido! ¡Jorty, ¡sálvate! ¡Chicos, miren! ¿Ves la diligencia? ¡Guau! Escucha, Odie, soy el héroe de esta película. Significa que debo hacer al menos una cosa muy, muy tonta. Y va a ser esta. Yo lo escribí. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Sí! Bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué no vas y desatas a los caballos? ¡Eso yo lo habría pensado! Tarde o temprano. A ver, desata a los caballos. ¿Tú qué crees que le pasa a esa diligencia? Solo me alegra no estar tirando de ella. Carbier, ¿cómo detenemos esta cosa? No hay problema, señorita Arlene. Sin los caballos tirando de ella, la diligencia va a empezar a detenerse por sí sola. A menos, claro, que lleguemos a una sección muy inclinada del camino. Los héroes en un gran aprieto están, veloces en una carreta ya van. No importa lo que hagan, no pueden parar. Fuera de control la carreta está. Ninguno podrá al fin sobrevivir. ¿Por qué no hay nadie para conducir? Parece que en una gran zanja caerán. Fuera de control la carreta está. El malo se acecha por donde se ve. Habrá una lección que tendrán que aprender. Si una larga vida tú quieres tener. Tomar el control, eso debes hacer. Creo que tengo que admitir que la escena fue más emocionante con música. ¡Carbier! ¡Al frente! ¿Qué dice esa señal? Temo que decía, no hay puente. Arlene, quiero decirte algo. La otra mujer no fue nada para mí. Aunque sí dijo que me prepararía canelón. Así no era como debía terminar, creo. ¿Dónde está mi libreto? Banda del bigote, escenembitos, ninjas. ¡Ah, aquí está! Vemos que la diligencia se estrella en el cañón y se parte en miles de pedacitos. ¡Oh, no! Toma hacia un árbol cerca de la orilla. Vemos a Garfield y a Arlene colgados de una rama después de saltar justo a tiempo. Gracias, Garfield. Haría lo que fuera por ti, señorita Arlene. ¿Comerías cosas sanas? ¿Dije comerías cosas más sanas? La verdad, lo estoy pensando. Lo sentimos, Doc. Tratamos de deshacernos del oficial. Pero alguien metió la pata. ¡Ya no importa! Ahora podemos usar el incidente con la diligencia para que despidan al sheriff. ¡Muy bien! ¡Observen! También me da gusto verte. ¿Sucedió algo en el pueblo mientras no estuvimos? ¿Qué está diciendo? Hay una especie de protesta en el centro del pueblo. Y por eso les digo, chiquillos y chiquillas, cuando una diligencia sin control amenazó a los ciudadanos. ¿Acaso el sheriff John Arbukul vino para ayudarnos? Claro que no. Y ha tenido éxito, capturando a la banda nefasta del bigote. Y pues ya tuvo suficiente tiempo. Ha sido sheriff desde, déjenme ver, antes del mediodía. La banda del bigote es una amenaza para nuestro pueblo. Y si el sheriff John no puede atraparlos, necesitamos a otro sheriff. Y también hay que deshacernos de sus oficiales. ¡Esperen! Sé que soy nuevo en esto, pero... ¿Ya capturaste a la banda del bigote? Pues no, pero si me dejan... ¿Detuviste la diligencia sin control? Pues no. No lo hice, pero mi oficial fue... ¿Qué has hecho para frenar el alza de precios en los caramelos? ¿Qué? ¡Cierto! Los caramelos cada vez cuestan más y más. ¿Y los sombreros cuestan más? Mi pizzería casi fue destruida por una pelea. ¿Puedo ser el nuevo sheriff? Por favor, esperen, escuchen. Hago lo que puedo. Odin, creo que tú y yo dejaremos de ser oficiales. Siento tener que hacer esto, Arbuckle, pero el pueblo me lo está exigiendo. Ay, lo entiendo, alcalde. Aquí está mi placa, la placa de Garfield y la placa de Oddy. Si a nadie aquí le importa, creo que quiero estar a solas un minuto. Aquí está su placa, Sheriff Clyde. Y la suya, oficial Zeke. Y la suya, oficial Luke. Dejo la oficina en sus manos. Me disculpe, viejito. Pero no se supone que debe mostrarles algo más. Algo sobre el contenido de una caja fuerte. De carrito, no. ¡Cierto! ¡Cierto! ¿Creen que es triste? Ahora viene el gran solo de John. En el llano a dormir Voy cantando triste, sí Todo aquí es familiar Pero hay algo que no está Yo siempre quise una estrella traer Y mandar en el oeste también Como un vaquero me soñé Un gran equipo, yo y mi corsé Como un vaquero me soñé Las leyes a los malos enseñé Como un vaquero me soñé Entonces la combinación es 25, 13, 25 Exacto Solo recuerden eso Y también recuerden no darle el mapa a nadie Jamás le daríamos a nadie el mapa del Cañón Dorado ¿Verdad, chicos? No, no, no No, jamás le haríamos una cosa así Voy por mi chocolate Buenas noches Buenas noches, señor alcalde Lo tenemos Tenemos el mapa de la Ciudad de Oro Este mapa me conducirá a la Ciudad de Oro Salimos a primera hora mañana Y para el anochecer Pues me convertiré en el hombre más rico de todo el mundo Y corte Buen trabajo, chicos Vamos a almorzar ¿Almuerzo? La primera buena idea que tienes hoy Eh, va a comer, señor Ahora no Tuve una idea Una brillante idea Una idea tan buena que no sé cómo no se me ocurrió hace 67 páginas Sé lo que necesita esta película Lo que toda película necesita Algo que garantiza que la película sea el mayor éxito en la historia ¿En serio? ¿Qué necesita? Necesita de mí John fue despedido como sheriff Lo que significa que los oficiales Garfield y Odie también fueron despedidos Dog Whipple Pueden abuchearlo después Tiene el mapa al cañón dorado Un sitio repleto de oro, según dicen ¿Podrá alguien evitar que este malandrín se convierta en el hombre más rico del mundo? Si alguien puede hacerlo Es mejor que se apresure porque este es el último capítulo Solamente quiero salir en la película Soy un rostro bello, ¿o no? Lo siento Solo deja tus datos y nosotros te llamamos No se preocupe, jefecito Añadí a alguien más al elenco La estrella más maravillosa del mundo Adivine quién es No, no es él No, tampoco él Una más Mal otra vez Soy... Puedo esperar Ría lo que quiera, no me molesta Ven Cuelga cuando termine de reír o lo reemplacen Lo que pase primero Yo preparo la escena Escena, no sé qué número va Toma uno Ya está Ahora tengo que ir a vestirme En la mañana, Doc Whipple le esperaba Tenía el mapa que por fin los guiaría Hoy el oro al fin encontraría ¿Por qué necesitamos la carreta extra? Porque vamos a regresar con mucho oro, Gordinflon Hotel de seis estrellas Y ahora, ¿qué están tramando? Voy a salir a buscar un trabajo Tal vez haya algo para un sujeto que fue sheriff durante mediodía Doc Whipple está tramando algo Y me recuerda a lo que cocina John En serio, apesta ¿Tú? ¿Puedo pasar? ¿Por qué no estás con Doc Whipple? Así es Deduje que trabajabas para él Eso acabó Cuando lo hacía, pude escuchar todo su plan Quiero que tú lo sepas Cuando vi lo que le hizo al pobre sheriff John Supe que tenía que decirte Todo fue un plan para conseguir ese mapa al cañón dorado Tengo que decírselo a John ¿Esos tres hombres son la banda del Bigotes y los Bigotes? Si pudiera exponer todo su plan, podría capturarlos Solo hay un problema No sabemos dónde está el cañón Yo sí Rufus, ¿por qué sabes dónde está? Simplemente porque yo lo encontré hace 57 años Rufus, esto es muy importante ¿Puedes guiarnos al cañón dorado? Con gusto Pero no voy a entrar al cañón Está lleno de lagartijas Y yo detesto a las lagartijas Solo iré por mi equipo Nermal, ¿tú qué haces aquí? Se supone que debes estar allá, dirigiendo Cuando John cantó sobre cuánto deseaba ser un vaquero Me hizo pensar que siempre quise ser una estrella de cine Así que... ¿Sabes montar a caballo? No, pero no montaré a caballo Yo sí tengo presupuesto Iremos al cañón dorado con clase Nermal, ¿no había limusinas gigantes en el viejo oeste? ¿Y qué? Tampoco había zombis, ninjas, ni gatos que hablaran Bueno, eso es verdad En el desierto, Dog Whipple seguía las indicaciones del mapa en sus manos Pues apenas pasé la primaria, pero aquí dice que busquemos un lago Y luego demos vuelta en U Mientras que en la limo, nuestros héroes viajaban rodeados de todos los lujos ¿Los almuerzos fueron un lindo toque, Nermal? Oye, no me agradezcas, el estudio paga por esto Dentro de un kilómetro, da vuelta junto a la gran roca Y recuerden, cuando lleguemos, yo los espero afuera en el auto Hay demasiadas lagartijas Dudo que Dog Whipple deje que unas lagartijas los separen de millones de dólares en oro Pronto el doctor estaba muy cerca del sitio que el mapa debía indicar ¿Existe un valle de oro entre las montañas? Es lo que todos querían contestar A ver, el mapa dice que entremos por esta abertura Solo hay que pasar por aquí, a ver si pasas, gordo ¡Oh, es cierto! ¡Todo es cierto! ¡Puro en todas partes, como decía la leyenda! ¡Puro en todas partes! ¡Y ahora es mío! O tal vez no No te dejarán conservar el oro en prisión ¡No puedes arrestarnos, cabeza de chorlito! ¡Ja, ja, 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 ja! Recuerda, él es el sheriff ahora ¡Y nosotros sus oficiales! Cuando el alcalde sepa que son la banda del bigote Y que hicieron todos esos robos y trabajan para ti El alcalde llamará a alguien para arrestarlos ¿Con placas o sin placas? No necesitamos esas tontas placas ¡Vamos a detenerlos! ¡No lo harán, señores! ¿Vienen armados? Eso parece Debimos adivinar qué traerían merengues ¡No permitiré que se interpongan entre mi oro y yo! ¿Qué es eso? ¡Esto es imposible! ¡A eso se refería con lagartijas! ¡Esto es fabuloso! ¡Esto es lo que mi película necesitaba! ¡Dinosaurios! ¿Cómo no se me ocurrió? Tal vez me arrepienta, pero... ¡Nerman! ¿No sabías que habría dinosaurios en tu película? Bueno, yo... Creí que tú la habías escrito Bueno, le pagué a alguien más para que la escribiera Él escribe películas de ciencia ficción ¡Ah! ¡Le pagué trescientos dólares! ¡Alguídate del oro, Weepoo! ¡Sí! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Olvidarme del oro! ¡Jamás! ¡Ángale! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡No puedo pasar! ¡Ayuda! Tienes que soltar las pepitas. ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Ven? Por eso odio a las lagartijas. Es la última vez que pago 300 dólares por un guión. Después de eso, nos rendimos. ¡Sí! ¡Venimos a rendirnos, Sheriff! ¿No soy el Sheriff? ¡Lo serás pronto! ¡De nuevo! ¡Ten! Y creo que de nuevo seremos los oficiales. Y las grandes lagartijas vivieron tranquilas entre el oro que habrían de cuidar. Ninguno hablaría de lo que había pasado. Pues hay historias que es mejor no contar. El viejo Dr. Whipple y sus tres asistentes en prisión se tendrán que quedar. Una vez más, John será el Sheriff. Tal vez sus sueños al fin se hagan realidad. ¡Cantas muy bien, compañero! ¡Muchas gracias! Nos vemos para grabar la banda sonora. Vaya. Parece que las dos ahora son amigas. ¿Por qué no lo seríamos? Tenemos una cosa en común. Las dos te admiramos como nunca. Y estamos de acuerdo en que ustedes harán una bella pareja. ¿Qué opina, jefecito? Ajá. Ajá. ¿Directo a DVD? Bueno, se venderá bien. ¿Qué? ¿Qué dijo? Todavía quiere un final más grande. ¿Más grande que dinosaurios? Ah, sí. Como diga, jefecito. Lo único que me haría todavía más feliz, Garfield, sería que comieras más sano. ¿Podrías hacerlo por mí? Sí. A partir de hoy, sobreviviré con pequeñas porciones de tofu y nueces. Recuerden, es una película. No lo prometí en la vida real. Lo que me recuerda... Ya terminamos la película. Aún no. El estudio quiere un final mucho más grande. Que venga mi zombi, por favor. Genial. Y mis ninjas. Ninjas de su turno. Y los perezosos. Perezosos en el set. Y yo también quiero salir con todos. Y no se olviden de mí. Y que los dinosaurios hagan reverencia. Creo que es un buen momento para la canción final. Ya terminamos aquí. Creo que todos felices están. John ya es sheriffera de espera. Todo aquí muy tranquilo estará. Pues Quipo el preso ahora está. El secreto del oro del viejo Colch. Nadie nunca lo dirá. Parece que tenemos un final feliz para todos. Excepto para los chicos malos. Arlene y Garfield. Felices ahora son. Es porque una lasaña deliciosa preparó. Vamos a celebrar, amor, que no es tres. Un baile vaquero, el que ahora vas a ver. Lo que yo espero que voy a jugar. ¡No! 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 ¡Tien! ¡No! 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 ¡Gracias!